Y en Mundo Offline vamos a recibir al arquero del Centro Atlético Fénix, a Francisco Casanova, que se quedó con el premio de la mejor atajada del mes de noviembre del Campeonato Uruguayo, también con la votación de todo el equipo técnico de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Un gustazo, Francisco. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bueno, buenas noches. Gusto es mío. Bueno, muchas gracias por recibirme acá y por la distinción también. Bueno, la atajada es en el Francini contra Defensor Sporting. ¿Qué recordás de la jugada? Sí, recuerdo que arranca en un tiro libre a favor nuestro. Ataja Long, salen rápido de contragolpe y bueno, nos agarró ahí un poco capaz que un poco mal parado en defensa y llega a la Quintana por el segundo palo y define cruzado. ¿Terminás sacando con el pie? No, no, con la mano, con la mano. Ah, con la mano, con la mano. Se pega un poco en la zona de la muñeca por ahí y se levanta por arriba y sale. Sí, has tenido muy buenas atajadas también con el pie. ¿Lo entrenás? ¿Se entrena eso de la técnica de ir abajo, de utilizar todo el cuerpo que hacen muchos arqueros? Y nosotros a veces, si bien por ahí no es lo idóneo que el arquero ataje con los pies en realidad, pero es un recurso que hoy en día es cada vez más necesario por la velocidad del juego y demás. Entonces, es bueno tenerlo como un recurso y en situaciones puntuales hemos llegado a entrenarlo. ¿Por qué me decís que no es lo mejor atajar con el pie? ¿Que no es lo más idóneo? Desarrollamos un poco el concepto. O sea, generalmente cuando uno empieza, cuando arranca de niño, se te inculca que vos con la mano te des la posibilidad de agarrarla, por ejemplo, la pelota, que el pie es algo que no te lo permite. Entonces, bueno, siempre te inculcan un poco intentar ir por ese lado. Pero la verdad que a la hora de jugar todo es válido y lo importante es sacarla. Bueno, hoy estaba repasando los meses anteriores que el premio a la mejor atajada se la llevó tu compañero, Guille de Amores, y sigue, quedó, el premio queda en Capurro porque te lo quedás vos ahora en noviembre. ¿Cuánto entrenan juntos? ¿Cuánta competencia tienen en un equipo dirigido por un entrenador muy especial que a veces rota a los arqueros? Tiene momentos que queda uno fijo, pero vos sabés que con Carrasco siempre tenés la oportunidad de jugar. Sí, la verdad que, bueno, creo que el hecho de que se haya ganado Guille tres veces seguido, y bueno, ahora me toca a mí, creo que habla muy bien del trabajo que estamos haciendo el grupo en general de los arqueros, con Maxi Fernández, el entrenador. Bueno, es una alegría enorme para mí poder devolverle un poco de todo el trabajo que hace por nosotros con buena actuación dentro de la cancha. Y no, la verdad que con Guille y tanto con el otro arquero que es Jeremia Jung, estamos siempre juntos, la verdad, laburando al máximo siempre para ayudar al equipo en todo lo que se pueda. Francisco, ¿cómo te definís como arquero? Y yo me defino como bueno técnicamente, y resumir así, para resumirte, resolutivo. Trato de resolver las situaciones que se me presentan de la forma más sencilla posible. Que a veces no es fácil para el arquero, tenés que tomar decisiones muy rápido, sobre todo esa jugada, yo siempre trato de ponerme en el puesto del arquero cuando veo determinada jugada, sobre todo cuando queda en el límite del área grande, que vos tenés el recurso de la mano, lo tenés hasta determinado momento y después tenés que empezar a saber a jugar con el pie. Sí, es verdad. Aparte, son jugadas que una decisión errónea te puede costar la expulsión porque cualquier intervención que se te vaya la mano fuera del área te cuesta la expulsión hoy en día, entonces también es complicado. Y bueno, son cosas que con el tiempo y la experiencia uno va viendo más o menos cómo leer el juego para tomar la mejor decisión. ¿Cómo son estos últimos meses, y mejor dicho, estos últimos días del mes de diciembre para el plantel de Fénix? Ya no tienen más actividad, queda solamente un fin de semana con algún partido pendiente, pero ustedes terminaron ya el torneo intermedio. ¿Cómo siguen estos días y cuándo vuelven a entrenar? ¿Ya les dijeron? No, todavía no tenemos noticias para lo que va a ser el año que viene. Además, ya sabemos la situación sanitaria que está viviendo todo, entonces es muy complicado ver más allá. Cada vez el número de casos es cada vez más elevado, no se sabe qué puede pasar mañana, entonces ya andar mirando tan lejos es muy complicado. Y bueno, ahora nos quedan unos días más de entrenamiento para disfrutarlo de estar entre nosotros y bueno, nada. ¿Qué objetivos se ponen para el torneo de clausura? Porque están ahí en esa posición, hoy en día en zona de clasificación a las copas, pero todavía como que no les escaparon definitivamente al descenso. Sí, creo que tenemos que buscar un poco más regularidad en el rendimiento. Tuvimos un poco, me parece, altibajos a lo largo del año. Pero bueno, sí, intentaremos apuntar a lo más alto. Volver a entrar en una Copa Internacional, repetir un poco lo que logramos hacer este año, que fue muy bueno, más allá del final. Pero bueno, como te digo, ir lo más alto posible. ¿Los arqueros de los equipos de Carrasco? ¿Tienen que estar más atentos que lo normal, teniendo en cuenta que el equipo va muy para adelante? Capaz que sí, puede ser. Si bien es una obviedad hablar de que justo en este puesto tenés que estar muy atento constantemente, puede ser, sí, que la verdad, como decís vos, somos un equipo que busca siempre el arco contrario, que muchas veces juega con línea de tres en el fondo. Y bueno, eso a veces te lleva a dejar espacios en defensa. Entonces, bueno, sí es verdad que te requiere esa atención. Y ahí también te lo engancho un poco con lo que hablábamos antes, de jugar lejos del arco para estar atento, para ser una especie de líbero, si se quiere, y tratar de solucionar jugadas que puedan llegar a generar peligros. Sí, y aparte de eso que me decís del tema del pie, los cambios en las reglas han involucrado muchísimo al arquero en el rol colectivo, pero también le han dado la obligación de evolucionar con la pelota en el pie, ¿no? Sí, sin duda. Creo que en el último tiempo el arquero debe ser el puesto que más ha evolucionado en el mundo del fútbol. Y vos te podés a mirar, no tiene nada que ver un arquero de hoy en día con lo que era en los 90, o mucho más atrás, ni te digo. Pero entonces sí, también ha evolucionado a la hora de trabajar, porque bueno, se nos piden otras cosas. A ver, cuando eras más buri, más guacho, ¿cuál fue el primer arquero que te impactó? ¿Te acordás? Y yo de niño siempre fui... A ver, los míticos para los de mi generación y demás son siempre los mismos, son Buffon, ¿no? Para mí Buffon es un crack y bueno, es increíble hoy en día vigente todavía. Impresionante. La verdad que es inoxidable, Buffon. Y hoy en día, ¿quién te gusta? ¿Qué arquero te llama la atención? Y a mí hoy en día, así mundialmente, me parece que Oblak, del Atlético de Madrid, me parece el mejor del mundo. Y también más cerca de acá, me parece que Andrada de Boca me gusta mucho. Aparte, yo lo veo, o sea, salvando las enormes distancias, por lo menos físicamente un poco parecido a mí y demás, entonces sí me gusta tenerlo como punto de referencia. Muy bien. Francisco, te mandamos un abrazo, te felicitamos otra vez por esa tajada en el Francini frente a Nacho La Quintana, que fue la mejor del mes. Un abrazo muy grande y gracias por atendernos. Muchas gracias a vos y bueno, saludo grande. Francisco Casanova, arquero del Centro Atlético Fénix, en Mundo Off-Life.